La doctora Patricia Martínez Barrios, viceministra de Educación Superior, estuvo en Uniminuto. En su visita por nuestra institución, conoció nuestro proyecto educativo al cual exaltó y puso de ejemplo para las diferentes universidades del país. Es realmente ejemplar, un proyecto educativo digno de orgullo de todos los colombianos y colombianas. Cada vez que venimos a Uniminuto salimos fortalecidos con nuevas ideas, reconociendo que los sueños son posibles alcanzarlos por muy grandes y ambiciosos que ellos sean. Y es una oportunidad muy bella que me han brindado de visitarles de nuevo y observar el crecimiento con calidad y con amplia cobertura en todo el territorio nacional, brindando nuevas oportunidades de acceso a estudiantes que de otra manera no hubieran tenido la posibilidad de lograr alcanzar sus sueños y desarrollar sus proyectos de vida. Viceministra, ¿qué opina del nivel actual de las universidades en Colombia? Estamos realmente en un proceso de cualificación y de reto con altos estándares de calidad muy importantes. Cada día son más las instituciones de educación superior que le están apostando a la acreditación institucional de alta calidad. En el último cuatrienio hemos aumentado un 50% el número de universidades e instituciones de educación superior con acreditación de alta calidad, logrando en este momento ya contar con 30 instituciones colombianas que podemos decir cumplen los más altos estándares de calidad y alrededor del 10% de los programas del país están acreditados de alta calidad. Y lo más importante es que cada día la comunidad y la sociedad en general reconoce la diferencia de vincularse a proyectos educativos de alta calidad comprobada. Y es así como más del 30% de la matrícula en el país hoy se registra en programas de alta calidad. Viceministra, para finalizar, en un minuto estamos en camino a la excelencia. Queremos alcanzar la excelencia en esta universidad. Un consejo para nuestros docentes, para nuestros estudiantes, para alcanzar esa excelencia que hace la diferencia. Bueno, lo más importante es el compromiso personal con ese objetivo, hacer cada día de manera extraordinaria las cosas ordinarias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!